¡Caillou! ¡Caillou! ¡Caillou, despierta! ¡Buenos días! ¡El museo! ¡Hoy vamos a ir al Museo de los Dinosaurios! ¡Sí! Caillou había olvidado la excursión de hoy al museo. Caillou de repente cayó en que no podía ir a un museo de dinosaurios sin su dinosaurio favorito, Rexy. Caillou, date prisa. Estamos preparados para irnos. ¡Ya voy, mamá! ¿Creéis que vamos a ver a la familia de Rexy allí? Sí, yo creo que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué ya no existen los dinosaurios? Nadie lo sabe con seguridad, Caillou. ¡Dinosaur oído! ¡Eh! ¡Devuélvemelo! Por fin llegaron al museo. Caillou estaba impaciente por ver a los dinosaurios. ¡Venga, mamá! ¡Vamos a entrar! ¡Caillou! ¡Uy! ¡La siento! Caillou, tenemos que esperar nuestro turno como todos los demás. ¡Vale! ¿No te estás olvidando de alguien? ¡Rexy! ¿Estás seguro de que no quieres dejar a Rexy en el coche? Así no lo perderás. ¡No! ¡Cuidare muy bien de él! ¡Ah! ¡Dinosauros grandes! No te preocupes, cariño. No te harán daño. ¿Qué ha pasado con su piel? ¿Por qué solo tienen huesos? Los huesos es lo único que queda de los dinosaurios, Caillou. Cuando los científicos encontraron estos huesos, tuvieron que volver a ponerlos juntos como un rompecabezas. Y solo entonces supieron qué aspecto tenían los dinosaurios. ¿De verdad? Ajá. Mira. Esos son los huesos de un Tiranosaurus rex. Un T-Rex. Es la misma clase de dinosaurio que Rexy. ¡Oh, vaya! ¡Es enorme! ¡Ah! ¡Dinosaurio como Dexy! Así es, Rosy. ¡Es igual! Yo no sabía que había tantas clases distintas de dinosaurios. ¡Guau! ¡Mirad eso! ¡Un dinosaurio que vuela! Sí, es un Pterodáctilo. Caillou imaginó cómo sería un Pterodáctilo de verdad. ¡Uy! ¡Holá! 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 Caillou no veía a mamá, ni a papá, ni a Rosy en ningún sitio Y decidió quedarse justo donde estaba Porque es lo que mamá le dijo que debía hacer si se perdía ¡Hola! ¿Va todo bien? Caillou no debía hablar con extraños Pero sabía que no importaba hablar con las personas que trabajaban en el museo No encuentro a mi mamá ni a mi papá Así que me voy a quedar aquí sentada hasta que vuelvan Esa es una idea estupenda Esperaría aquí contigo, ¿de acuerdo? ¡Caillou! ¡Mamá, estoy aquí! Me alegra que te quedaras donde estabas Ha sido más fácil para mí encontrarte Espero que no te asustaras No, he estado hablando con esa simpática guarda ¡Mamá ha encantado, Caillou! Igual que los científicos encontraron a los dinosaurios ¡Sí! Es que yo soy como un dinosaurio ¡Elefante! Eso es un mamut lanudo Necesita un corte de pelo ¿Es un elefante de verdad? Es el tataratatarabuelo de todos los elefantes ¡Guau! ¿Qué? ¿Os habéis divertido? ¡Sí! Ahora ya sabéis cómo era la familia de Rexy ¡Oh! ¡Rexy! ¡Mamá, no tengo a Rexy! ¡Lo olvidé en algún sitio! Bueno, no te preocupes, lo encontraremos El primer sitio a donde iremos es a Objetos Perdidos Es donde la gente lleva las cosas que se encuentra Si alguien ha encontrado a Rexy, puede que lo trajera aquí En Objetos Perdidos, Caillou explicó a la señora que estaba buscando a Rexy Pero ella no lo tenía Papá y Caillou buscaron a Rexy por todas partes Siempre podemos volver a preguntar en Objetos Perdidos Papá, la guarda ha cogido a Rexy de donde los huesos de los dinosaurios Vaya, hola de nuevo ¿Has perdido tú a alguien esta vez? Sí, gracias Cuánto me alegra que lo encontrara ¡Mira, mamá! ¡Lo hemos encontrado! Es estupendo ¿Ha sido difícil encontrarlo? No, porque se había quedado justo donde estaba Como tenía que hacer Entonces es que Rexy es un dinosaurio muy listo Ya lo creo que sí Vamos al museo ¿Qué quieres hacer hoy, Caillou? Quiero visitar otro museo De acuerdo, vamos Nos vamos a un museo Porque hay mucho que ver Nos vamos a un museo Con ganas de aprender Cuadros y obras sin par No sé por dónde empezar Fósiles de gran valor Literatura Y menú de reloj ¿Cómo dará la hora, papi? Eso es viejo, eso es nuevo Y eso es una casa ¡Qué uniforme de metal! ¡Cómo tiene que pesar! Oye, ¿cómo iban al baño? No lo sé, Caillou Esa momia me da miedo Vaya, cuánto pelo ¡A volar sin parar! ¡Un meteorito lunar! ¡Del espacio! Hay muchísimo que aprender ¡Qué divertido! ¿No es genial? Claro, ya lo creo Esto de ir al museo Es chulo, de verdad Puedes ver de todo No te querrás marchar No te querrás marchar ¡Hey! Caillou astronauta A Caillou le gustaba jugar a hacer Que era alguien distinto Como un gran oso peludo Papá oso, ¿eres tú? Soy yo, mamá osa Hola, mamá osa Vamos a buscar algunas vallas para comer Aquí hay vallas muy ricas Algunas no son buenas para comer Pero estas sí Yo podría comerme cien vallas ¡Yo podría comerme un millón de vallas! ¡Caillou! ¡Mira lo que tengo! Las luces funcionan de verdad Y mira, hay dos astronautas dentro ¿Por qué no hay ninguna chica astronauta en la nave? A lo mejor las chicas están en otra nave espacial Vamos a jugar a que somos astronautas, Caillou Estábamos jugando a los osos, ¿no, Caillou? Caillou quería jugar a los astronautas Pero estaba jugando primero con Clementine ¿Quieres jugar a los osos con nosotros? ¿Puede ser el bebe oso? No, quiero jugar a las naves espaciales Ahora jugaré con Clementine Y luego jugaré a las naves espaciales contigo ¿Vale? Vale Ahora me voy a la cueva Mamá osa, ¿estás ahí dentro? Después de jugar a los osos Caillou tenía ganas de merendar Estaba hambriento Caillou, ven a sentarte a mi lado No, siéntate a mi lado Caillou no sabía al lado de quién sentarse Ya sé Que Caillou se siente al lado de los dos Pronto fue la hora de los cuentos Y otra vez Caillou se sentó entre sus amigos Clementine y Javier ¿Sobre qué queréis que sea el libro de hoy? ¿Tiene algún libro sobre el espacio exterior? ¿Sí? Aquí hay uno Esta gran bola amarilla es el Sol Y estos son planetas Este planeta de aquí es la Tierra Somos nosotros Así es, Javier La Tierra es el planeta en el que vivimos Y los astronautas en naves espaciales Viajan a la Luna y a todos los demás planetas Caillou deseó poder viajar en una nave espacial Para ver todos los planetas ¡Aquí viene el astronauta Caillou! ¡Aquí viene el astronauta Caillou! ¡Yogú! ¡Sí! 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 ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Estrellas fugaces! ¡Hola, Kaiju! ¡Ven a sentarte con nosotros! ¡Gracias! Niños, hora de salir al patio a jugar. ¡Sí! ¡Bien! ¿Podemos jugar a los osos otra vez? No puedo, Clementine. Dije que jugaría a las naves espaciales con Javier. Tú también puedes jugar. Necesitamos otro astronauta. Pero yo quiero jugar a los osos. Y yo no quiero jugar a los osos. Pues yo no quiero jugar a las naves espaciales. ¿Cuál es el problema? Clementine y Javier quieren jugar a cosas diferentes. ¿Por qué no pensáis en algún juego al que a todos os apetezca jugar? Kaiju intentó pensar en un juego con naves espaciales y osos también. Señorita Martin, ¿cree que existen osos en otros planetas? No lo sé, Kaiju. Pero es una pregunta muy buena. Tal vez haya osos en un planeta que esté muy, muy lejos de aquí. Podemos ser astronautas y volar en la nave espacial para ir al planeta de los osos que está muy, muy lejos de aquí. ¿Planeta de los osos? Sí, tú puedes ser una osa en el planeta de los osos y nosotros vamos a visitarte. Vale. El planeta de los osos está allí, ¿vale? Vale. Vamos, Kaiju. Vamos a entrar en nuestra nave. Vamos a explorar este nuevo planeta. ¡Astronauta Kaiju! Vale. No creo que aquí viva nadie. ¡Guau! ¿Qué ha sido eso? No os asustéis, soy mamá osa. ¿Os apetecen unas vallas? Sí. Vale. Vale. Caillou se alegraba de poder jugar con sus amigos Clementine y Javier al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!